¿Qué es la hora de la verdad? ¿Qué Lula da Silva tenía una mayoría apabullante con respecto a Jair Bolsonaro? Ya eso no se volvió a decir. Las diferencias en las encuestas son tan cortas que no hay ni la menor idea de quién será el ganador en el Brasil. Los Estados Unidos también están jugando una carta muy importante con las elecciones que tienen para reformar el Senado y la Cámara. Reformar digo porque saldrán senadores, entrarán senadores, saldrán representantes, entrarán representantes y vamos a ver quién gana. Ya están en marcha elecciones anticipadas con récord de participantes en las urnas de votación. Récord de participantes. La gente tiene un interés enorme por las elecciones en los Estados Unidos y por la definición de cómo quedará compuesto el Senado, que tiene tres lugares fundamentales. Pensilvania, Nevada y ¿cuál es el otro? Tal vez Texas. Mientras que en la Cámara de participantes las encuestas indican que ganarían los republicanos con una mayoría bastante definitiva. Muy bien. Esas son pues noticias que les damos a ustedes y vamos a oír qué nos dicen nuestros oyentes. Entonces, siempre tenemos grande interés en escuchar la voz de nuestros oyentes. Martillo Salvador desde YouTube nos dice, la JEP es una expresión perfecta, una quinta esencia del régimen que nos gobierna hace décadas. Una mezcla curiosa y formidable de corrupción, cinismo, burla al pueblo y muy buenos sueldos. Lo mejor. Importante saberlo, ¿no? Esos patriarcas de la JEP no están trabajando gratis. Trabajan con muy buenos sueldos y siempre en favor de los grupos de extrema izquierda. Diego Zapata nos dice desde YouTube, la JEP cumpliendo calladamente con discreción y eficiencia la misión que le encomendaron al crear la impunidad total para las FARC. Burla a las víctimas de la guerrilla y desprestigio a las Fuerzas Armadas. Esas fueron las recomendaciones que le dieron a la JEP que fue elegida, recordemos, por tres comunistas fundamentalmente. También había una colombiana comunista que era una persona completamente alejada de los asuntos de la política y un magistrado colombiano. Los otros tres eran de España, de las fuerzas extremistas izquierdistas de España, de las fuerzas extremistas de Argentina, de las fuerzas extremistas del Perú. Y ahí están los resultados. A nadie se le puede pedir lo que no tiene. Dora Hernández nos dice desde YouTube, excelente noticia lo de la selección. Un aire ante tanta mala noticia. Ya solo con llegar a las finales y representarnos es de aplaudir. ¿Qué dirá el doctor Jesús Bum al respecto? Doctor Jesús Bum, las niñas, no se le olvide, son las primeras que nos llevaron a una final en un campeonato mundial. Diego Correa dice desde YouTube, jamás vi a este senador Gustavo Bolívar como representante del pueblo honesto y trabajador. En mi caso como labriego, siempre estuvo de parte de narcotraficantes, terroristas y la primera línea que nos afecta en todo y victimiza. Darío Pérez, desde YouTube, la izquierda es astuta. No creo que el alfil de Petro se vaya como si nada. Podría Bolívar lanzarse como alcalde de Bogotá y con la corta memoria que sufre el colombiano, lo termina eligiendo. Bogotá es muy mamerta, muy progre, muy bruta, dice Darío Pérez desde YouTube. Y nosotros seguimos con nuestros comentarios, comentarios que les estamos haciendo a ustedes. Aquí estamos todos reunidos en buena paz y compañía, recordando que este próximo viernes pasado mañana, Elon Musk cierra la adquisición de Twitter. Elon Musk, la adquisición de Twitter, uno de los gigantes de la tecnología mundial. ¿Qué hará Elon Musk? Ya se los contaremos a ustedes porque este próximo viernes pasado mañana es la definitiva. Los demócratas progres le habían mandado una carta al presidente Biden pidiéndole negociar con Putin lo de la guerra en Ucrania. Se retractaron, se dieron cuenta del enorme disfavor político que se estaban haciendo y resolvieron retractarse. Tal vez muy poco, tal vez muy tarde, ¿quién lo sabe? Bueno, reforma tributaria, por lo menos una tranquilidad, no habrá impuesto a las pensiones. Era absurdo, pero ¿por qué no lo hay? No lo hay porque se dieron cuenta de que acudiendo para quitarle las pensiones a los que las tienen más altas, le estaban quitando las pensiones a los magistrados de las altas cortes y a los representantes de la Procuraduría y de la Contraloría. Era demasiado y resolvieron dejar las cosas en calma. Los piques, hay los piques, queridos amigos. ¿Eso qué significa? Se reúnen unas personas con unos carros a apostar carreras sin elementos de seguridad, sin condiciones debidas para ese tipo de competencias. Una mujer murió incinerada en uno de esos meses. Dios mío bendito. El senador Miguel Uribe Turbay está diciendo que hay que ir a la paz real para salir de la paz total. Y un grande académico de los Estados Unidos dice que en Colombia José Antonio Campo es el polo a tierra. Bueno, ¿y se va el polo a tierra? ¿Qué va a pasar con José Antonio Campo? Muchos dicen que terminada lo de la reforma tributaria, él se va para sus clases en los Estados Unidos, donde tiene prestigio. No sabe qué clase de prestigio, pero lo tiene. Y para este académico representa el polo a tierra. También hablábamos esta mañana de un espectáculo desgarrador, denigrante, tristísimo. Una mujercita iba con su niño en brazos y la atacó un bandido y la golpeó y estaba con puñal en mano. Por Dios, ¿qué clase de seres humanos pueden hacer una cosa parecida? Por fortuna, ni la madre ni el niño sufrieron heridas de consideración. Para sorpresa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, critica la liberación que se propone de los de primera línea y la liberación que se dio de ellos cuando habían sido detenidos por la Policía Nacional. Intervino el viceministro del Interior, que no debió hacerlo, estaba prevaricando. Eso no le corresponde hacerlo a un viceministro, pero lo hizo. Y la policía resolvió que no tenía pruebas suficientes y lo hizo un verdadero escándalo. Un prevaricato monstruoso del viceministro del Interior y de la Policía Nacional. Dice que no encontró pruebas suficientes. La policía no tiene que buscar las pruebas suficientes. Propuso y consiguió la detención de estos delincuentes. Los tenía que mantener hasta que un juez dijera qué hacer con ellos. La policía los soltó. La alcaldesa Claudia López los critica. Bueno, tenemos que recordar lo que pasó en Barranquilla. En una fiesta vallenata, desde luego con cocaína de por medio. ¿No? Palacera, muertos, heridos y capturados. Arde Barranquilla. Es lo que están diciendo en los medios de comunicación. Ayer estuvo el dolor más tranquilo. Vamos a ver lo que pasa hoy. No tenemos noticias actualizadas sobre el particular, tenemos que decirlo. Pero ya el doctor Álvaro Cámaro nos habló del problema que esto representaba. La devaluación del peso colombiano ha triplicado la devaluación de los países que han perdido terreno frente al dólar. Triplicado. Tres veces más. Cuando se hablaba de una devaluación del 10, aquí estamos en una devaluación del 30. El 30. ¿Por qué? Porque la gente no tiene confianza. Porque la gente está asustada. Porque la gente no quiere correr riesgos con sus capitales. Y nos preguntaríamos también a estas horas, ¿qué está pasando con los capitales golondrina? ¿Se fueron? Los capitales golondrinas son imprescindibles para que el Estado colombiano tenga dinero suficiente para sufragar sus costos de funcionamiento, su operación y sus inversiones. ¿Qué va a pasar? Y finalmente, el Premier Sumac de la Gran Bretaña dice con toda sinceridad que vienen circunstancias muy difíciles. Y les decíamos que no teníamos noticias sobre el dólar. Ya la tenemos. Bajó de 4.900 pesos. Está a 4.896 el dólar en Colombia. ¿Por qué se tranquilizaron los mercados? Ya lo sabremos. ¡Por ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!